Tenemos información en vivo, Leila Suárez está en Santanita, se ha registrado un nuevo caso de sicariato. Leila, estamos contigo, buenas noches. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nos encontramos exactamente en la calle Las Asocienas en Santanita y es que en este lugar exactamente un mototaxista fue acribillado por presuntos sicarios quienes llegaron hasta este lugar en horas de la tarde, alrededor de las 3, 3 y media aproximadamente, cuando sorprendieron a esta persona que se encontraba precisamente caminando por esta calle y fue lamentablemente pues arremetido a disparos. Arremetieron contra él a disparos alrededor de 5. Fueron los que le cayeron al cuerpo en el piso. Podemos incluso ver que ya han colocado los círculos de los casquillos de balas que han podido encontrar la policía que llegó hasta este lugar. Hace unos instantes nada más también acaban de llegar los peritos de criminalística para poder realizar la revisión del cadáver. Hemos intentado también, Pilar, conversar con algunas personas de aquí de la zona, sin embargo se encuentran bastante atemorizados y es que la manera como ha sido violentada esta persona, los disparos que han realizado contra él ha atemorizado mucho a los pobladores de esta parte de Santanita, una zona que es incluso bastante comercial, Pilar. Hay un mercado nada más aquí al frente de donde ocurrió este ataque, hay panaderías, hay incluso tiendas, ¿no? Entonces esto se ha dado en medio también de una zona bastante transitada, no solamente por vehículos sino también por transeúntes. Esto ha sido alrededor de las 3, 3 y media de la tarde, como te repito, en un momento en el que pasaban muchas personas por este lugar y bueno, han tenido que ser testigos de este lamentable suceso. Ya la policía se está encargando en todo caso de aislar el cadáver, han acordonado esta parte donde ocurrió este ataque para continuar ya con las diligencias y las investigaciones de quienes habrían podido atentar contra la vida de este hombre, Luis Ibarra Bocanegra, es como ha sido identificado. Y bueno, es un mototaxista también, como nos han podido decir algunas personas de aquí que lo conocen. Claro que sí, Leila. Bueno, te dejo en el lugar y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay partido el día de hoy, también los efectivos policiales están pues concentrados como parte de todo este plan que se ha implementado para la llamada tercera toma de Lima. Así que, bueno, las calles van a estar pues a dispensas, como se dice, de la delincuencia. Así que hay que cuidarnos doblemente. Gracias, Leila, por la información desde este punto de Santanita.